Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación. Lo que sugiere el presidente es que existe una estrategia política del gobierno para captar mayor número de votantes a través de los programas sociales. ¿Ser beneficiario de programas sociales influye en el voto de las y los mexicanos? La entrega de programas sociales durante décadas ha sido utilizado por los gobernantes para hacer creer que dichos apoyos son otorgados por el partido en el poder, cuando en realidad no es así. Resulta redituable revestir los programas sociales que se pagan con dinero del gobierno, con dinero público. Actualmente en México existen al menos cinco programas sociales que beneficien a cerca del 75% de hogares en México, entre ellos las pensiones para adultos mayores, para personas con discapacidad, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Benito Juárez, Sembrando Vida, entre otros. Para hacer creer que si no votan por ellos, los programas sociales de los que son beneficiarios, pues van a desaparecer. Y esto no necesariamente es cierto. De acuerdo a los mismos beneficiarios, estos programas sí impactan en la forma en que emitirán su voto, pues se cree que seguir apoyando el proyecto es mantener la continuidad del programa que los beneficia. No obstante, no son los únicos elementos que los votantes toman en consideración en sus decisiones electorales. Para mí el voto es secreto. Yo creo que sería un 50-50 de que pueda interferir o no en las próximas elecciones. En entidades donde habrá elecciones, como en Chiapas, se ha dado a conocer que los más de 12 millones de beneficiarios de la Pensión del Bienestar para Personas Adultas Mayores recibirán por adelantado su apoyo correspondiente de los meses mayo-junio. Estamos viendo que él hizo un compromiso y lo va a cumplir. La gente con entendimiento, vamos a decir, está cumpliendo. Para Meganoticias, Lisbeth Leite. Gracias. Gracias.